Me he sentido mal al ver Lo tonto que fui No era mi intención herirte así No intento negarlo Simplemente sucedió Sé que es inaceptable Sabes que no soy nadie sin tu amor Me dices que te vas Me pides que no olvides de ti Por favor Quédate un día más Aquí conmigo Aún recuerdo la primera vez Cuando te di Me enamoré de ti Me hiciste tan feliz Estoy perdido Sin ti no puedo seguir Aunque no te das cuenta Que respiro Del mismo aire que me das Me dices que te vas Me pides que me olvides de ti Por favor Quédate un día más Aquí conmigo No, oh, oh, oh Y ahora dices que te vas Y ahora dices que te vas No Çünkü me perdanya De ti, por favor, quédate un día más Aquí conmigo Oh, 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 oh